vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos ya hay otro equipo que nos acaba de confirmar cuando van a presentar el monoplaza de cara a la temporada 2023 de la máxima categoría y ese es McLaren vaya anotando en el calendario 13 de febrero la escuderia de walking nos presenta el monoplaza con sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri recapitulamos rápidamente para que usted vaya marcando en el calendario el 11 de febrero Alfa Tauri estará presentando su monoplaza para el 13 de febrero lo estaría también presentando Aston Martin el mismo día que McLaren el 14 de febrero estaría la gente de Maranello Ferrari presentando su monoplaza para dejar el día 16 a la gente de la escuderia francesa Alpine en espera de que todos los equipos nos den ya la confirmación oficial cuando estaremos observando la presentación de sus respectivos monoplazas así es que de a poquito como lo he venido comentando de a poquito de a poquito nos vamos acercando al inicio de la máxima categoría ya es ventaja en verdad es ventaja el podernos sentar analizar disfrutar observar como usted quiera los monoplazas la livery para la próxima temporada así es que de a poco de a poco nos vamos acercando al inicio de la misma vámonos al siguiente tema señores lo platicábamos el día de ayer recuerdan todos ustedes donde está este boom dentro de la fórmula uno que es el equipo Andretti Cadillac nos despertamos con la noticia y lo platicamos en el vídeo de ayer con que Andretti firmó un acuerdo con General Motors en ese sentido con Cadillac para poder llegar a la máxima categoría ellos están puestos ya están listos preparados va a ingresar no va a ingresar hay algunos obstáculos todavía pero aquí lo interesante lo comentamos en el vídeo del día de ayer lo ideal para la gente de Andretti Cadillac es que ellos puedan desarrollar su propia unidad de potencia pero los tiempos los ven un poco complicados el presidente de General Motors nos comenta que ya tienen un acuerdo firmado con un proveedor de unidades de potencia quién es ese motorista seguramente es Honda sí señores la marca japonesa y tiene sentido y lo voy a explicar por qué Honda oficialmente está fuera de la máxima categoría ya sabemos toda la historia de lo que pasó con Red Bull ellos decidieron retirarse también muy muy respetable por qué decidieron irse de la Fórmula 1 tenían otros planes muy muy respetable después como que quisieron regresar que hay que poner otra vez el Honda a los monoplazas de Red Bull pero llama poderosamente la atención que a finales de noviembre se registraron para ser posibles proveedores de motores para el 2026 les interesó la nueva normativa porque se registraron van a seguir con Red Bull Red Bull quiere tomar un camino diferente con Honda Red Bull está recibiendo ofertas se está dejando apapachar se está dejando querer por la gente de Ford ellos también están desarrollando el Red Bull Power Cranes se dice también que puede llegar Matea Binotto a aportar al departamento de motores del equipo de la vida energética Honda por qué registrarse ellos quieren motorizar a diferentes equipos puede ser que sí pero me parece que al momento de registrarse ellos ya tendrán el acuerdo firmado con Andretti Cadillac para poder motorizar el equipo en el 2026 es muy muy probable que Honda se una al equipo norteamericano tiene sentido obviamente el equipo Andretti Cadillac quieren desarrollar su propio motor pero mire vamos a ver lo que nos comenta el presidente de General Motors en Marque Reus al respecto tenemos un acuerdo firmado con un proveedor de unidades de potencia para empezar y luego a medida que avancemos aportaremos mucha de nuestra experiencia para crear también cosas para el futuro es lo que les comentaba crear cosas para el futuro su propia unidad de potencia Chevrolet sabemos que Chevrolet hace y deshace en la indicar pero de entrada creo que lo ideal es que se vayan con un proveedor Honda Honda ya sabe que es estar en Formula 1 Honda nos está regalando últimamente una unidad de potencia bastante bastante considerable bastante potente y bastante fiable así es que no me parece descabellado lo dice el presidente de General Motors ya tenemos un acuerdo firmado se manejaba también la posibilidad de que pudiera ser Renault yo lo veo un poco más complicado aunque Renault tiene esa idea de poder proveer de motores a más equipos de tener más clientes y no solamente el alpin porque también estamos en la idea de que necesitan otros equipos para poder desarrollar el motor pero todo parece indicar que va a ser Honda ahora sí me pregunto gente de Formula 1 Andretti una escudería histórica en el automovilismo de Estados Unidos General Motors una empresa importantísima un motor como Honda ya calado dentro de la máxima categoría ahora sí hay pretexto hay pretexto de que puedan prohibirle la entrada a Michael Andretti y todo su equipo yo creo que ya no hay pretexto yo creo que ya no hay ningún pretexto Andretti está haciendo las cosas muy muy bien para poder llegar a la máxima categoría se unió a un grupo muy importante como General Motors ya tienen un proveedor de motores en teoría es Honda así es que Dominicali dejen de jugarle al Canelas y ya den la entrada a Michael Andretti entiendo Dominicali que tú no mandas ahí y que mandan los equipos así es que vamos a ver porque a esto le queda bastante bastante cuerda vamos a pasar de información y ahora vamos a platicar de Mercedes del W14 ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que al inicio de la temporada pasada sorprendió Mercedes con estos pontones no pontones? un concepto bastante diferente a todos los demás de la máxima categoría eso ya lo hemos platicado en diferentes ocasiones pero ellos confirman que van a seguir con esta línea ya se dan a conocer los primeros avances del W14 de cara a la próxima temporada en el cual prácticamente es lo mismo no van a existir pontones dentro de la escudería alemana se van a olvidar de eso el voladizo del piso también será más ligero recuerde que el peso mínimo para todos será de 796 kilos la próxima temporada también la caja de cambio será una evolución de la caja anterior así es que Mercedes viene, viene fuerte van a mantener, van a respetar ese concepto de los no pontones y ahora sí parece que la retroalimentación del túnel de viento con lo que ellos están manejando aerodinámicamente parece que ahora sí le dieron al clavo y precisamente la gente de Red Bull nos da a conocer para ellos quién es el principal oponente de la escudería para la próxima temporada y se sorprenderán no es Ferrari, es Mercedes a palabras del Dr. Helmut Marco dice tal cual hay que preocuparnos por Mercedes eso es lo que comenta Helmut al respecto yo diría que deberíamos temer más a Mercedes principalmente porque tienen ventaja sobre Ferrari en términos de estrategia y fiabilidad a ver, me parece interesante lo del Dr. Helmut tiene ventaja sobre Ferrari en estrategia y fiabilidad sí, sobre fiabilidad la compro el motor Mercedes es espectacular sobre la estrategia pues ya le dio ahí un guarañazo a toda la gente de Ferrari en cuestión de la estrategia ya vimos la temporada pasada prácticamente cómo regaron el tepache con todas las estrategias de los pilotos de la escudería de Maranelo yo lo he comentado coincido con Helmut el principal oponente para Red Bull va a ser Mercedes ojo con Mercedes en verdad sí, Ferrari viene en este momento de transición nuevo director de equipo tienen que encuadrar muchas tuercas en donde deben de estar, afinar bien la llegada de Frederic Basseur trabajar los pilotos están tanto Leclerc como Carlos Sainz son muy, muy buenos pilotos pero sí creo que le va a pesar la salida de Matteo Binotto a Ferrari al tiempo, al tiempo y nos amanecemos y sí creo que Mercedes está aprovechando todo esto vimos cómo terminó la temporada pasada terminaron en muy, muy buen nivel prácticamente en rendimiento al final de la misma por encima de la gente de Maranelo y si siguen esta seguidilla créanme, tiene un dolor de cabeza para la próxima temporada lo comento de nuevo se ofrece y no va a estar a la altura de Red Bull pero sí, va a estar peleando por el segundo lugar en el campeonato de constructores y soy de la idea ya estaré haciendo mis predicciones para la próxima temporada que van a quedar en segundo lugar en constructores la gente de Mercedes al tiempo y nos amanecemos su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue Racing Team hasta la próxima bye bye chau